No sé qué tiene tu aldea, señora Señora, que todo aquel que pasea por el blanco de tu arena se enamora No sé qué tiene tu aldea, señora Y sin pensar, siendo tan solo un chiquillo, jugando por tu sendero Me encontré con tu mirada, rocío puerta del cielo Y cuando Dios me llame, se acaben mis días Me llegue la hora, quiero quedarme contigo, señora No sé qué, no